Este potrillo cuarto de milla de tres años está en doma, ya no se animaban a montarlo debido a que se empacaba y se amadrinaba con otros caballos volviéndose peligroso. Podemos ver claramente como él está amadrinado y tiene miedo de salir del contacto de los otros caballos, por eso acá es donde nosotros no tenemos que ponernos nerviosos ni ponernos tensos porque es muy probable que el caballo se pueda hasta dar vueltas, por los nervios que él tiene. Voy a decirlo para el otro, pero para todo no importa, no importa lo que está ahí. Vamos a ver, no quiero que se me plante y vemos como ya le hemos incorporado un liderazgo que obtenemos desde arriba, desde una caja. ¡El putido!